El gobernador del Estado de México, Eruviela Vila Villegas, informó que demandará a quienes lo acusaron de haber asistido a orgías junto al obispo Onésimo Cepeda, esto tras la presentación de un fragmento del libro Los Suspirantes 2018, estuito por el colaborador del periodista Ciro Gómez Leiva, Humberto Pachet. Cepeda que iba a proceder legalmente por daño moral, no precisamente a Eruviela Vila, sino a la institución que represento, el daño moral que le causan a mi familia, a mis hijos, a mi hijito, a todo lo que está en torno a mi núcleo familiar. Indicó que si esta acción procede, exigirá una indemnización, la cual servirá para apoyar al DIFEM con equipo especial para quienes padezcan de alguna discapacidad visual. Finalmente calificó como infundados los señalamientos y se dijo respetuoso de la libertad de expresión siempre y cuando la información sea fundamentada. Me considero un hombre que impulsa por convicción propia la libertad de expresión, la libertad de comunicación, de investigación y todas las garantías que la Constitución otorga para poder llevar a cabo sus investigaciones y estudios y reportajes, etc. Con imágenes de Ulises Morales y un formo para nuestro mundo, Karina López.